La primera vez de María Fernanda Vera, empresaria y directora de La Guagua. Bienvenida María Fernanda, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto conversar contigo. Ay, para mí un placer, muchísimas gracias por este espacio. María Fernanda, en varias ocasiones hemos conversado sobre tu experiencia en el mundo de la moda, al frente de una marca que fundaste, que hiciste crecer, con muchísima experiencia además en el mundo textil en nuestro país, pero ahora estás al frente de una startup, ¿en qué momento te das cuenta que quizás hay que bajar la Santa María de un proyecto y arrancar camino en otro que quizás tiene poco que ver a primera vista? Sí, bueno, gracias. Es una súper pregunta que casi no me hacen, así que me encanta que hayamos comenzado por ahí. Te cuento que yo trabajé con Melao en el mundo textil, en la industria textil, por más de 10 años. Cuando llevaba ya como 4 años me di cuenta que trabajaba para la segunda industria más contaminante del planeta y comenzó un proceso de reinvención de la marca para ver cómo podía hacer de mi trabajo algo más sostenible. Entonces ahí empecé a trabajar con políticas de slow fashion o moda lenta, fibras más naturales, lino, saqué todo el poliéster, y ahí empecé como que a entender que este mundo era, que yo estaba contribuyendo a la contaminación más importante del planeta y dije mira, llegó un momento en donde me desconecté porque el siguiente paso para seguir trabajando de una manera sostenible en esa industria era literalmente ponerme a sembrar algodón orgánico en Venezuela y la realidad es que hasta allá no iba a llegar porque eso implicaba muchas cosas que familiares incluso que no estaba dispuesta a hacer. Entonces justamente coincidió, cuando tomé la decisión, coincidió con el momento de nacimiento de mi primer hijo y en ese mismo momento estaba mi esposo que tiene 10 años trabajando en Ciudades Inteligentes con nuestro cofundador hablando del proyecto de La Guagua, ellos entendiendo que esto era una problemática transversal en toda Latinoamérica, más de 200 millones de personas se mueven diariamente en transporte colectivo en toda la región, cómo podíamos generar una solución que de alguna manera ayudara a un porcentaje de esa población, esa población que hoy en día tiene un subsidio transversal pero que, bueno, no todo el mundo necesita ese subsidio para moverse y si hay un segmento de la población que de repente no puede comprar carro, no puede ir en taxi a su trabajo, pero sí puede pagar un poquito más por un servicio premium para moverse de su casa a su trabajo todos los días sentado con aire acondicionado, con conectividad wifi y con todos estos beneficios que nosotros otorgamos en todo el sistema Red Guagua. ¿Cuánto de miedo, cuánto de quizás no lo voy a lograr hubo en el momento de pasar de un departamento a otro? Es decir, vamos a cerrar la tienda o la industria textil para dedicarme a algo que quizás para mí es nuevo. ¡Wow! Demasiado. No, no. Fueron noches sin dormir y de muchas lágrimas. ¿Por qué? Y tengo que confesarlo, al final te da muchísima inseguridad y muchísimo miedo porque pues si bien yo vengo trabajando en un mundo o yo venía trabajando en una industria donde tenía mucho acercamiento comercial, de negociaciones y de hecho así fue mi participación inicial en la Guagua, yo llevaba todo el área comercial y de marca, la realidad es que poco a poco comencé a entender muchísimo el negocio de adentro, la realidad, la Guagua hoy en día es una plataforma tecnológica donde personas busquean o agendan su traslado para ir de su casa a su trabajo, pero que también tiene todo un sector, o sí, el sector transporte donde nosotros incluimos a transportistas hoy en día con los que me ha tocado negociar, que si bien yo negociaba con fabricantes o con proveedores de tela, pues nunca me había tocado con transportistas que es un sector que aprendió a entender muchísimo y que además muy abierto después de que lo conoces y entiendes la solución. Tuve muchísimo miedo y muchísimo síndrome del impostor, ¿sabes? Que no lo podía lograr, que yo no era la indicada, la realidad es que los socios del proyecto siempre me apoyaron muchísimo dándome fortalezas y resaltando un poco las fortalezas que yo tenía para asumir el cargo cuando además me nombran CEO de la compañía, que fue en mayo del año pasado, ya casi para cumplir un año y además me entero que estaba embarazada de mi segundo hijo, entonces yo les decía mira, yo creo que no es el momento para mí, de verdad, ustedes están equivocados y yo decía, no, mafe, tú de verdad eres la persona indicada para llevar el proyecto yo, bueno, muchísimo miedo, pero al final entendí, tú sabes que hoy en día yo creo que los emprendimientos y lo que uno hace tiene que conectar mucho con el propósito de vida y la guagua muy temprano, fue muy orgánico pero muy temprano dio signos de que era el transporte de las mujeres por excelencia el 65% de nuestros guagüeros hoy en día son mujeres eso fue orgánico, nosotros acá diseñamos un transporte para que funcionara así pero nos dimos cuenta que la mujer se siente que está muy vulnerable del transporte colectivo y bueno, se siente muy segura en la guagua entonces eso conecta muchísimo con mi propósito de los últimos 10 años en donde todo el tiempo trabajé por vestir a la mujer venezolana de a pie esa que va a su trabajo literalmente en transporte colectivo por un tema de autoestima y sorprendentemente eso era lo mismo que estoy haciendo hoy en día en la guagua cuando tú miras con lupa el propósito de la marca María Fernanda, nos hablas de ese miedo, de esas dudas incluso del síndrome del impostor pero quizás la gente a veces se resiste a revisarse a buscar ese propósito e incluso a cambiar de opinión ¿qué lecciones te ha dejado este tránsito de poder identificar esas fortalezas que son tuyas y que aplicabas en melados que ahora puedes aplicar en la guagua pero también aprender cosas nuevas y a lo mejor reconocer que estabas equivocada? Sí, mira, yo creo que hay que tratar de conocerse mucho entender mucho no irnos a lo macro sino a esas tareas en las que yo soy buena a ver, yo soy organizada o yo soy determinada o yo soy muy buena liderando o no soy tan buena haciendo, no sé, haciendo otra cosa de X, Y, Z en la manera en que tú te identificas y entiendes bien en qué eres buena y en qué no que cuáles son esas áreas de oportunidades tú comienzas a formar un equipo complementario y esa es la clave para mí yo nunca he trabajado sola porque yo soy muy aérea y a mí me gusta mover mucho como a lo macro entonces obviamente una persona que es aérea y que ve todo profundamente grande necesita gente que le ayude a aterrizar ni en Melado, ni en la guagua he trabajado sola siempre lo he hecho con un equipo y siempre me he ido rodeando de un equipo que me complementa y que saben más que yo eso es importantísimo rodearse de gente que sabe más que uno en determinadas áreas yo creo que en el momento en que uno tiene la humildad para aceptar eso bueno, comienzas entonces a generar tracción con las personas que tienes a tu alrededor que al final tú eres un eslabón más en esa cadena, ese equipo con el que estás construyendo una solución Hablando del síndrome del impostor o de esas noches llorando y sabiendo que venían un segundo hijo y el tercero con la guagua quizás qué fue lo más difícil a qué fue lo más difícil de acostumbrarte cuando ya decidiste bueno, tengo que echar para adelante María Fernanda Vera es nuestra invitada directora de la guagua es empresaria y también fue directora de Melao mira, yo creo que lo más difícil fueron las noches sin dormir el insomnio que a veces te causa el embarazo y el cansancio que tienes al día siguiente y la toma de decisiones cuando tú estás embarazada incluso después de tener el bebé muchas veces pasas por muchos cambios que a veces no entiendes muy bien de dónde vienen entonces yo creo que fue muy difícil para mí pero me rodeé de un equipo otra vez de gente que me apoyó muchísimo entender cuáles eran esas decisiones claves tener el tiempo para sentarme a realmente pensar qué era lo que necesitaba la compañía en ese momento qué era lo que necesitaba el equipo en ese momento porque yo desde mi rol de directora hoy en día lo que hago es apoyar al equipo en su toma de decisiones al final el equipo de operaciones sabe muchísimo más qué tiene que hacer que lo que yo puedo decirles que tienen que hacer a nivel de planificación a nivel de operación a nivel de campo y yo creo que mi gran lo más difícil fue cuando esas noches sin dormir y cuando sin duda me decían bueno mira ahorita tenemos que abrir cuatro nuevas ciudades bueno vamos te tienes que ir a Barranquilla por ejemplo wow si hay meses de embarazo sentarme a negociar con transportistas en Barranquilla con una mujer embarazada sin que eso sin que ellos sin que eso causara un bias en las decisiones exacto fricciones en las decisiones que el transportista estaba tomando en ese momento el rol de la mujer en este sector todavía no es como muy aceptado muy entendido y bueno yo quería más allá de que yo fuera una mujer embarazada yo quería que en verdad la gente entendiera que yo estaba ahí por un propósito que estábamos construyendo de transformar la movilidad colectiva en la región entonces eso fue complicado y hablas de estar en ese mundo de de startups de tecnología que nos puedes decir ahora tu experiencia de la oportunidad que eso representa en un país como Venezuela porque quizás la gente piensa que todavía no estamos listos para cosas como esas que si es común ver en otras ciudades del mundo mira es un reto la realidad es que todavía la realidad es que Venezuela tiene una adopción a la tecnología un poco más lenta que la que tienen otros países nosotros viéndolo desde nuestro trabajo que estamos haciendo ahorita en la región Caribe en Barranquilla Santa Marta y Cartagena sin embargo Venezuela está lista en este momento para esta ávida de todos esos instrumentos aplicaciones e innovación tecnológica si es verdad que a nosotros por ejemplo nos costó muchísimo que la gente aprendiera a usar la aplicación que la gente quisiera usar la aplicación porque la realidad es que el segmento de la población en el que nosotros estamos dirigidos no necesariamente se ha montado nunca en o ha utilizado una aplicación para moverse entonces bueno nosotros nos ha tocado muchísimo el tema de la formación creo que Venezuela todavía presenta bastantes retos de acuerdo a esto hay una penetración muy alta de teléfonos inteligentes hoy en día pero no necesariamente de conectividad la gente no necesariamente tiene datos o no necesariamente tiene wifi entonces si hay retos todavía que nosotros desde nuestro trabajo y desde las conexiones y que hemos tenido con empresas de telefonía con empresas de teléfono con la gente en la calle entendemos que es algo que está creciendo y que se está trabajando pero bueno que todavía todavía es un reto María Fernanda ha sido un gusto conversar con usted estos minutos en Zona Éxitos mil gracias a ustedes María Fernanda Vera es empresaria es directora de La Guagua 1057 minutos de la mañana y vamos despidiendo con música y vamos a ver con música